No soy un bueno para hablar Hoy quiero hacerme a un costado Es que por hoy no quiero confrontar No quiero terminar pensando En lo que sé que no voy a aguantar En lo que no vale la pena En gente que no entiende y que bardea Con esa gente prefiero no estar Prefiero ni sentarme cerca En cuanto pueda me voy a alejar No quiero compartir sus cenas Muy difícil sentarse a escuchar Cuando a uno le molesta tanto Parece que lo bueno cuesta caro Oh 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 Paradoja terminé en el fondo en blanco de una hoja, en un lugar sin color, sin olor, sin frío ni calor, donde la sombra tapa el sol. Paradoja terminé en el fondo en blanco de una hoja, en un lugar sin color, donde la sombra tapa el sol. Cuando a uno le molesta tanto, parece que lo bueno cuesta caro. Oh 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 Oh, oh, oh